El guepardo es el mamífero terrestre más rápido del mundo. Su capacidad de aceleración, que dejaría clavados a la mayoría de los automóviles, le permite pasar de 0 a 96 kilómetros por hora en apenas 3 segundos. Este gran felino es sumamente ágil cuando se mueve a gran velocidad y es capaz de hacer giros rápidos e inesperados persiguiendo a su presa. Las hembras dan a luz normalmente camadas de tres cachorros y viven con ellos durante un periodo que oscila entre el año y medio y los dos años. Los jóvenes cachorros pasan su primer año de vida aprendiendo de su madre y practicando técnicas de caza a la vez que juegan. El guepardo estuvo a las puertas de desaparecer de forma natural hace unos 10.000 años. Y es que, aunque sea un excelente cazador, tuvo una época de grandes dificultades para defender las presas que cazaba y en realidad aún las tiene, así como también proteger a sus propias crías de otros depredadores. Los cachorros de guepardo son uno de los animales más vulnerables, de África. Literalmente, cualquier depredador puede matarlos. Por otro lado, tenemos a este animalito que a primera vista parece adorable e inofensivo. De hecho, algunas personas pueden verlo tierno, pero en realidad no lo es. Aunque no es un animal grande, llega a pesar unos 15 kilos, con una longitud de hasta 75 centímetros, no dudará en hacerle frente a cualquier otro tipo de animal salvaje que se le cruce en el camino. Como hienas, leones, leopardos, perros salvajes, pitones, e incluso cocodrilos. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Casi siempre es el vencedor. Ahora, no sabemos cuál es la razón exacta o si es solo casualidad, pero los cachorros de guepardo se parecen tanto a los tejones de la miel que literalmente andan por las sabanas disfrazados de ellos. Eso es sumamente beneficioso para los pequeños, porque nadie se atreverá a atacarlos si se parecen a un tejón de la miel. Al menos así es como se ven desde la distancia, sin fijarse en los detalles, por supuesto. Los tejones de la miel se ganaron esa fama a punta de valentía. No le temen a nada. Como ya lo dijimos, se enfrentan a todos, incluidos nosotros. No retrocederán y siempre te estarán atacando. Por otro lado, estos feroces animales prácticamente se alimentan de todo. Insectos, anfibios, aves, sus huevos, mamíferos de todos los tamaños e incluso se darán modos de matar a las tortugas. Ahora, volvamos a los guepardos y el parecido que tienen los cachorros con los tejones de la miel. Los guepardos adultos tienen que cazar y cuando están en sus labores, es decir cazando, sus cachorros, que tienen pocas posibilidades de sobrevivir con solo un 17% llegando a la adolescencia, tienen que esconderse en la hierba. Caso contrario, se convertirán en presa fácil para cualquiera. Y con ese pelaje, que es conocido como manto, largo en la parte superior, se camuflan perfectamente en la sabana. Evolución o coincidencia, definitivamente ese manto hermoso de los cachorros de guepardo les está ayudando bastante a sobrevivir en el despiadado hábitat que les tocó vivir. Porque al margen de ser uno de los felinos más frágiles de las sabanas, vulnerables al ataque de cualquier otro gran depredador, el guepardo está siendo expulsado gradualmente de su territorio por el hombre, perdiendo su hábitat y territorio de caza. También son víctimas de cazadores furtivos que codician sus pieles. Otra amenaza es la gran demanda de crías de guepardo como mascotas, sobre todo en Medio Oriente, lo cual fomenta el comercio legal de crías en África del Norte. Bueno, espero te haya gustado el video y si fue así no dudes en suscribirte al canal, dejarnos un like y compartir. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!